¿Qué es el hormo? ¿Qué es el hormo? ¿Qué es el hormo? ¿Qué es el hormo? No sé... Esa pinche madre... Nos vamos a vernos todos los días para el canal Jajaja ¿Por el internet? Pues desde aquí... ¿Con ti ya no has jugado? ¿Eh? ¿Desde la noche no has jugado? No Ah pues entonces no... ¿Por qué pasa? Pues dentro de una combo... Los pinches combos son los que rifan aquí... ¿Vas? ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Vale? 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 LA PERCA SE NOS PASTA EL BAE LA PERCA SE NOS PASTA EL BAE ¡Suscríbete! 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 ¡ahaha! ¿Y él Morgen bien? ¡Salimos para... ¡Muchas bien! Adiós... ¡Aquí tiene pato! ¡Aquí tiene pato! ¡Aquí tiene pato! En la computadora ¿Comba? ¡Ah, maldito! ¡Y a poco salen! ¡Cuánto va! ¡Cuánto va! ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto va? ¿Cuánto. Tres minutos en la merga? Baja, me ha hecho una voz de español ¡Ja ja ja ja! no si 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 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 Salió, güey. Salió, güey, guay, 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 guay. Salió, güey, guay, 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 guay. Salió, güey, guay, guay, guay. Salió, güey, guay, guay. Salió, güey. Salió, güey. Uno, dos, Se lo poteas uno, dos, empoderas a tres veces, no, bien chiquita la hora ¡Muereee! ¡Go! ¿Por qué no sale? ¿Estamos tratando de hacerlo? A ver si es el agarre Ok, ok, ok Otro, otro, otro ¿Siete? ¿Y sigues tú, no? No, pero ya gané dos, ya no me quito Ya no quiero jugar ¿Quién va a ir o no? Sí, serio, no puedo ganar No quiero jugar ¿Verdad? ¡Muereee! ¿Eres una de las otras? ¿La risca va a poner en la... ¿Estas viendo el trabajo de la risa? ¡Muereee! 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 ¡¿Está viendo el trabajo? ¡Muereee! 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 ¡Este hueque! ¡Suscríbete al canal! Jejeje Que no la tengo güey ¿Están las mismas que lleva? ¿Estamos las mismas? Señor Ah, es difícil ¿Están las mismas? Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no Otra, otra Otra es el mismo Escuela vieja Jajajaja El pedo no funciona contra ti Estaba ganando El pedo no funciona contra ti Jajajaja El pedo no funciona contra ti El pedo no funciona contra ti ¿Pero no funciona contra ti Sa madre Porrenlo de todo ello Y pueda hacerle un golpe Ya diez güey, ándale Ya diez güey Ya diez güey Pues ya apágale güey B ¡Gracias!